veamos actualización de la denuncia colectiva en contra de dalas review y es que resulta ser que hay muchos pambicitos los cuales no le creen a cripto bruj de que pues en este caso la denuncia es real por lo que ellos el día de hoy han compartido la factura y con esto ya podría decirse que está del todo confirmado evidentemente hay que esperar más tiempo y todo esto debería ya estar listo para noviembre no dice para los que no se creen que hemos tenido que pagar más de 20.000 euros aquí tenéis la factura de los abogados obviamente tapando algunos dados privados o que puedan ayudar a dalas ok aquí está factura letrado josé esteban garcía gonzález denuncia por delito de estafa presupuesto 28 de junio de 2024 fecha 16 del 9 del 24 el cliente con el contrario daniel santomé ok descripción denuncia de esta estatal estafa por inversión en cripto monedas toquen pambi precio ok precio 18 mil 350 no es no sé qué es el total son 20 mil 62 euros con 51 50 céntimos cuenta de abono la tratada el concepto denuncia daniel santomé la firma del abogado y creo que esto sería todo así es yo pago esos 62 con punto 5 y el resto se los de los de los dejo a nitro lounge cuál es 62 ah vale porque ellos dijeron en un principio 20 mil no y los 32 vale vale bueno entonces para los que no sepan esta denuncia colectiva la están pagando cripto bruj nitro launcher y el ox y alguien más pero esa persona es anónima mucha gente dice tal vez sea willy rex tal vez sea riquet y tal vez sea yo que sé pero bueno es que es complicado saber bien porque como tal la siente muchos enemigos es imposible descifrar a quien es la persona la cual está denunciando aparte de esas tres ahora bien veamos los comentarios a ver si la gente le crea a cripto bruj si ha habido por ahí un bambisito que le ha llevado la contraria veamos no dice con todo respeto esta factura hecha en un powerpoint cualquiera pero quizá estoy errado a lo que él responde ves y llama al bufete de abogados a preguntar si es real es fácil sencillo y público ya es que seamos realistas la gente también está esperando que sea y lo más profesional posible amigo yo creo que está bien y más espera la gente otro pone porque el nombre del abogado es cortado y puesto se ve raro y mira que te apoya full pero está como mal puesto el nombre de arriba cuando se le da zoom el abogado pero estoy viendo josé esteban garcía gonzález responde no se llama al bufete y pregunta a tú mismo si quieres para la respuesta eh ya veremos amigos ya veremos qué pasa no respondía más gente que cripto brujo no qué es esto ha estado respondiendo a otros posts que nada que ver no hoy no puedo hacer directo tengo que hacer una cosa importantísima jugar al wow así que mañana le damos sin falta que tengo ganas de ver no como no soy un canal de salseo esto son dos cosas de las que mañana no hablaremos y una que sí bueno ahí comenta que cripto brujo la verdad es que si la semana anterior me equipe a full con delves 8 y las rotas bueno esto ya es otro tema el caso es que también quería informar algo que por aquí me encontré no sé si sea relevante yo pienso que es un poco xd pero lo comentan nauter fray a ver si ha publicado algo más que es esto este tío calvo no jaja nada más ok había encontrado un tweet era este misil de largo alcance dalas está en la ruina pierde hasta el verificado el hombre más rico del mundo el lo más le retira el verificado al hombre más pobre actualmente dice daniel santomé esto es historia de internet no sé yo pienso que simplemente no lo pagó no qué pasa pero no lo pagó bueno que sea mío yo que sé ahora bien por si no vieron esto lo comentamos hace ya buen tiempo o no es que creo que esto no es esto no es hay otro tweet importante de cripto bruj el cual creo que sería bueno verlo nuevamente eso es lo que hay al final nos toca pagar 20.000 euros la denuncia la pagamos íntegramente entre delox nitro launcher una persona anónima y yo gracias a ser un pago único el abogado nos ha podido hacer un precio especial contando que hay cientos de afectados lo que haremos en cualquier momento durante los próximos 14 días hay que cuadrar unas cositas primero ok y bueno básicamente dice estamos hablando no una vez el pago esté hecho el abogado tiene que terminar unos trámites para poder presentar la denuncia lo cual puede tardar 30 a 45 días más estamos hablando de que finalmente se pondría la denuncia colectiva en noviembre en noviembre chicos en dos meses ya debería estar la denuncia colectiva en contra de dallas review y ya deberían estar pudiendo todo el caso no investigar y ya eso dependerá de pero que vayan a revisar la en cuenta que estas cosas estos procesos tardan mucho tiempo no y nada no se crean que esto va a ser solucionado de aquí el próximo año esto puede tardar mucho tiempo así que posiblemente uff tengamos dadas para rato tampoco tampoco yo por ejemplo sigue los que no cree que no hacer como crees que va a ser como crees que vaya a la cárcel esto nos va a pasar sin embargo si va a tener que pagar y mucho si todos si se le junta todo uff madre santa no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar no quiero ser vendehumo tampoco no lo confirmó nada que no sé nunca había es que nunca he tratado un caso como es jamás de los jamás es entonces pues eso sólo contar las pueden pasar estas cosas amigos sólo con el pan visito puede pasar que le hagan una denuncia colectiva entre 500 personas no digo más se cubran